Argentina, su séptima victoria en una competencia de Breeders' Cup. Coméntanos cómo fue la carrera y lo que significa para ti volver a lo grande en una competencia de Breeders' Cup. Sí, no, este, para mí todo, John, tú sabes, el entrenador, ha sido todo para mí siempre en toda mi carrera, desde que yo comencé acá. Y, este, los Costa Ronnie también ganamos el primer Breeders' Cup y me recuerdo de su primero caballo que ellos compraron, así que, muy contento por ello. Gracias, Argentina, por siempre apoyarnos y otra victoria para Argentina con Full Serrano. Joel, un punto clave que fue el relajar el caballo, había bastante velocidad, el 1, el 2 y el 3 tenían velocidad, tú saliste segundo, dejaste que el japonés hiciera el gasto de la prueba. Claro. Ese fue la clave del triunfo. Sí, yo creo que sí, o sea, como John me dijo, estaba agarrado en buena posición, yendo para la primera curva que está allí mismo, y, este, y después que el caballo se relaja en el valla, segundo, tercero, adelante, ha sido bien, y me pude sentar atrás del que iba, del japonés que iba adelante, que iba poniendo la velocidad, y nada, el caballo se apretó para hacer todo lo que yo hice, o sea, el caballo hizo todo perfecto. Bueno, felicitaciones, Joel, y una más para ti. Que nos saludaste todo el día, gracias, felicidades. Bueno, veíamos allí, escuchábamos ahí a Joel Rosario, y sí es la séptima victoria para un caballo de Argentina en Brewer's Cup, la primera desde el 2019. Aquí pasan Bayacoa, que lo ganó en dos ocasiones, Pasiana, Invasor, Calidoscopio, y Blood Price fue el último en ganarlo en 2019, hasta esta victoria de Full Serrano en el día de hoy. La cría de Argentina tiene que estar feliz y sentirse orgullosa, porque tener seis ganadores y siete victorias en competencias de Brewer's Cup, pues, es una cifra bien, bien interesante, y más para ejemplares que provienen de países de Sudamérica. Fíjate, Pascual, este caballo era un caballo bien interesante, un caballo que había corrido la Pacific Classic en milla y un cuarto, en dos mil metros, y ahora recortaba distancia a la milla. Un caballo con mucha velocidad, y lo mejor de todo fue que Joel pudo relajarlo y no caer en la pelea con el japonesa T.O. San Dennis. Sí, dejó que hiciera el gasto de la... estoy mirando para todos lados, porque había Flavio en Pratt por allá en el Winner's Circle, no sé si se venga por aquí. Este... sí, dejó que el otro hiciera el gasto de la carrera, y cuando él hizo correr el suyo, pues, se llevó una muy bonita victoria, y estamos seguros que en este momento en Argentina tiene que haber mucha alegría por lo que repito, es la sexta ejemplar en el Winner's Circle, y séptima victoria de Argentina en estos eventos. Bueno, de verdad que una tarde espectacular, y cerrando con broche de oro. Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo. Vamos a tratar de tener al señor John Sattler. El trainer ganador de esta última carrera de la tarde. Ok, vamos a traer a John Sattler. Oh, no, ya se fue. Bueno, estuvimos cerca de tenerlo, pero bueno, va contento Sattler, no es para menos, ¿no? Y más un caballo que tiene muy poco tiempo en su entrenamiento, apenas su tercera presentación. La tercera presentación aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos con Ramón y Claudia ya en el stage, y bueno, de verdad, un placer de haber estado con todos ustedes, y una tarde espectacular de carreras de caballo. Bueno, así que seguimos disfrutando de todas las emociones por aquí, por Ipica TV. Gracias.